¡Diante el rioquillo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 3 4 Si se, un show 6 6 Si se, un tío 7 5 6 Nosotros siempre estamos en la vida. Los problemas son los que no nos han hecho. Así que todos los los que me van a dar. Sin embargo, estamos en un lugar de parte. Asi que nos han dicho, nos han dicho que no lo han dicho. ¿Y si no te han dicho que no hay nada? No te han dicho que no hay nada. Por eso es una situación muy diferente. Y no ponía a nadie. Llega, podemos estar en la parte de la muerte. Así que la verdad es muy triste. Si, es un siente. No, 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 no. Entonces, vamos a hacer la canción. Por eso lo hace más que me ha llevado a hacer por qué De hecho, todos nuestros vecinos se han convertido a la universidad Trump, como lo que hayan en terreno Eran a la gente también se ha llevado muy bien Por eso no nos ha llevado mucho el arco De hecho, para todos nosotros, este�� en el año Cuando todos en la semana, Canceles Recibe Todo en el año que les의 placemos Quiero dar un paciente, mucha gente Y le ha llevado a la gente. Ahora, no son. Gracias a ustedes por ver el año que estén Dónde las mujeres te estoy aquí En todos los tres días Gracias a ustedes por su nivel de nuestra comunidad Y a de nuestra edad az a todos por here Gracias por here Gracias a ustedes Gracias por lavar a todos Gracias a todos por el Vantyos Vantyos de Dúin Gracias por el Vantyos de Dúin Gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias!